Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias, el segmento informativo de la Universidad Nacional de Quilmes. Hoy realicemos el programa desde el sector verde de la Universidad. A lo largo del programa vamos a ver el Foro Internacional de Educación en Entornos Virtuales, un proyecto sobre el desarrollo sustentable y una expedición artística muy particular. Gracias por ver el video. El DERDOR Foro Internacional de Educación Superior en Entornos Virtuales es un evento que profundiza las experiencias de la Universidad Virtual de Quilmes. Este año se realizó en la Biblioteca Nacional y allí estuvimos. Bueno, yo represento al Consejo Mundial de Educación Abierta y a Distancia, soy miembro del Comité Ejecutivo y esta para nosotros es la conferencia internacional que hacemos regularmente en distintos países de América Latina. Bueno, obviamente que nunca vamos a poder dejar de hablar en estas conferencias de la influencia de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, en todo lo que es los nuevos diseños de los programas a distancia, de los distintos modelos de educación a distancia vigentes en todo el mundo. Y algo que nos interesa particularmente a los latinoamericanos, que es la posibilidad del desarrollo de políticas de equidad, acceso y permanencia en la universidad y cómo puede la modalidad a distancia, a través de la virtualización de sus experiencias, ayudar a hacer realidad esas políticas. A ver, primero habría que decir que la educación superior en estos entornos permite una democratización de la enseñanza a niveles que la educación presencial no alcanza. Le permite a estudiantes que de otra manera no podrían llegar y alcanzar sus estudios superiores, hacerlo y de esta manera llega, por lo menos cumple uno de los roles sustanciales que tiene la educación pública en la Argentina. Siempre tenemos una institución universitaria que es la anfitriona de la conferencia, en este momento magníficamente representada por la Universidad Nacional de Quilmes, que es quien asume la responsabilidad de la organización de esta conferencia. Universidad de Gobierno y Empresa para el Desarrollo Socioeconómico Sustentable es un proyecto cuyo objetivo es mejorar la capacidad productiva de la empresa. Te invitamos a ver el siguiente informe para ver de qué se trata este proyecto. Universidad Nacional de Quilmes 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta acá llegamos con otro video de Q Noticias. Si querés volver a ver el programa, ingresa a tv.unq.edu.ar. También podés seguirnos en Facebook y Twitter. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.